¿Qué es el ciclo lectivo del turno de mañana? Y ya comenzamos y así seguiremos durante el año. Bueno, ¿cuántos niños fueron los que ingresaron en primer grado? En primer grado tenemos dos grupitos de 20 alumnos en cada grado. Vimos además que también se llevó adelante una despedida. Sí, la señora Claudia se jubiló y bueno, teníamos que darle un mimo y un reconocimiento después de tantos años de trabajo, de estar al lado y de compartir tantas cosas. Lo mínimo me parece que teníamos que darle un agradecimiento público y un mimo al alma con unas flores.